¡Los partidarios de Persi y Rida! ¡Muy bien! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Cobre todo la rodilla es la rodilla de Martín! ¡La rodilla de Llanos, Artista Cordera! ¡Hola! ¡Muy bienvenido! ¡Eso! ¡Ahí está la rodilla de los recientes a dos! ¡Con el tradicional cumplimiento! ¡Adelante, un carmelo cada uno! ¡Los papás de Persi y los papás de Lida! ¡Los hermanos de Persi y los hermanos de Lida! ¡Muy bienvenido! ¡Eso! ¡Oh, muy bien gallina, Juli! ¡Cuchelluas! ¡Tantarruvas! ¡Queso! ¡Cajal de fruta! ¡Muélete, muélete, muélete! ¡Muélete, muélete! ¡Ahí está! ¡La familia más unida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esto es el movimiento para los señores padrinos! ¡Enprovecha, señores padrinos! ¡Enprovecha! ¡Enprovecha, señores padrinos! ¡Los barrialas, señores padrinos! ¡Los barrialas, señores Padrinos! ¡En drone con tierra! ¡Iguén con la mesa, mirén con la mesa! ¡Ahora! ¡Alejandro León, la pichada! ¡Aquí está! ¡Alejandro León, la pichada! 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 ¡Ahí están las frutas, señores! ¡Alejandro León, la pichada! 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 Y ahora... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oye Lorenzo! ¡Lorenzo Paitán, hijo! ¡Lorenzo Paitán, hijo! ¡Vamos con las caracas de zona! ¡Baita! ¡Baita! y vamos en vivo a través de la plataforma virtual Juntas Umbé 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 No podemos juntar a la familia, pero la tradición sí no se puede juntar. ¿Cuál es el problema en Zapayanga? Si tu persona va con un chancho, aparte tienes que entrar con fruta y al final con tanta guagua. Esa es la costumbre allá en Zapayanga. Por ello es que acá va de ingresar con más fruta la familia de Perse. Gracias, bienvenidos, familia.